¿Qué tal, lufragidos? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí os traigo un nuevo vídeo y en esta ocasión os traigo... Sí, por favor, redoble de tambores. Una nueva edición de Ponte Traje. La verdad es que no sé qué número es, ya hay algunas en el canal, así que las podéis consultar. Ah, que no sabes qué sección es esta. Bueno, pues entonces búscalas porque debe ser que no sigues este canal del día de mucho. Pero si ese es tu caso, ponte cómodo y deja de ser un desarrapado del oeste porque ese es el trabajo de Crips y en su caso sería intrusismo laboral. Así que amigos, siempre que vayáis por el oeste hay que ir bien vestidos. Y hoy os traigo un nuevo traje épico para gente épica en situaciones épicas. Y además os voy a decir que traigo dos momentos que podrían considerarse como bonus dentro de este vídeo que están dedicados a la gente que seguís este canal. Uno de ellos os voy a enseñar una skin nueva de caballo que seguramente muchos de vosotros aún no hayáis desbloqueado. Y que más o menos si conocéis este canal desde sus inicios os podéis imaginar qué skin de caballo será. Y bueno, el segundo bonus que os voy a traer es que probablemente esta sea una de esas raras e inexplicables ocasiones donde vais a ver mi personaje vistiendo un poncho. Y sí amigos, es que yo odio los ponchos. Así que corramos un tupido velo, pero bueno, para este traje era necesario así que aquí lo llevamos. Si os ha picado la curiosidad, pues vamos con el traje de hoy que está dedicado para todos aquellos que puedan responder afirmativamente a las siguientes preguntas. Si te gustan los caballos negros, lucir un toque distinguido, ocultar vuestra identidad y llevar un poncho... En fin. Y no puedes evitar usar el machetazo siempre que puedes... A ver, ¿podemos usar a la vez la escalera? ¿A qué me suena esto? Tal cual. Entonces, amigo forajido, necesitas este traje de... El zorro. Vale, fiel fiel a la peli y la serie no es. Pero bueno, le he dado un toque made in a la forajida... En fin, ¿qué queréis que os diga? Y para hacer este conjunto vamos a ver las prendas que podéis usar. Por aquí tenemos el sombrero bell rose, el de color negro. Está muy chulo, además tiene una pluma así como de mosquetero maestro de esgrima. Seguimos con el poncho chuparosa, el de color negro también. Bueno, pues aquí seguimos con la camisa corrales. A mí me parece chula porque lleva el fajín de color rojo. Cuesta oro, pero cualquier camisa negra os vale para el conjunto. También tenemos los guantes de caballería que también cuestan oro, son negros. Pero si no queréis usar estos, también tenéis los del último traje de cazarrecompensas que más o menos os hacen en la misma apariencia parecida. En este caso yo también he usado zaones, las polainas Conwell. Que bueno, me gusta el efecto que tienen, pero no tenéis por qué ponérselas, la verdad. Así que bueno, pues también vamos con las botas. En este caso son botas de montar, de caballería, las de color negro, que además pues tampoco es que sean excesivamente caras. Y en cuanto a los pantalones, podéis usar cualquier pantalón negro. Yo tengo aquí uno que más o menos es exclusivo, los pantalones con apliques. Pero vamos, que no os preocupéis porque los traen a la tienda 4.000 veces al año. O sea que en algún momento los podréis adquirir si es que no los tenéis ya. Y bueno, el gran complemento de este traje ya sabéis que es la máscara de bandido. Que es una máscara que daban en el pase número 3, pero que tenéis disponible por oro en la tienda de Madame Nazar. Y que bueno, pues nos sirve también para hacer muchos conjuntos y dar ese toque gracioso a nuestro personaje. Pues ya tenéis aquí vuestro traje distinguido y épico del zorro. Para poder pegarse un épico piñazo. ¿Se puede caer más bajo? Sí, parece que sí. ¡Pero bueno! Y sí, aquí es donde llegamos al momento del vídeo donde, como no, os dejo aquí esta troleada para desbloquear una skin de caballo pinto exclusiva. Vale, me he flipado mucho. Pero ¿qué queréis que os diga? A mí me molaría una skin raruna de estas para caballo pinto. Porque ya sabéis lo que me molan a mí los caballos pintos. Bueno amigos, pues espero que os haya gustado esta nueva edición de Ponte Traje. Y os recuerdo que en el canal tenéis más vídeos de esta serie. Con la edición Clint Eastwood, Muerte con Elegancia, el Cowboy John Wayne o el traje más barato Badass. Entre algunos otros que espero que sigáis disfrutando. Y si no los conocéis, pues buscadlos por el canal en la lista de vídeos graciosos. Que hay unos cuantos ahí para que los podáis disfrutar. Y como ya sabéis, pues si te gustó este vídeo podéis dejar un comentario, un like, etcétera, todo lo que queráis. Y sobre todo suscribiros, que apoyáis mucho al canal. Nos vemos en el oeste y adiós. Adiós.